Yip Jugones, muy buenas a todos. Soy Iñaku y aquí estoy con Alex. ¿Qué pasa Alex? Ya tocaba. Tenía el mono de venir aquí y decir tonterías. Y lo primero que se me pase por la cabeza. Y razonado siempre. Ya se te puede seguir Alex. Vamos a seguir la sección sin Alex. Pues nada, vamos a seguir una buena sección. La que teníamos ya planeada desde hace muchísimo tiempo. De hecho empezamos el canal de Jetcast. Cierto. Lo empezamos haciendo pruebas para hacer algo así. El que sale hoy. Los primeros videos de Jetcast son qué sale hoy. Están públicos, pero no eran para hacerlo público. Un servicio informativo de qué sale hoy. El título está muy bien. ¿Qué sale hoy? ¿De qué va la sección? Qué sale hoy. Lo que pasa es que ahora no variaría. Bueno, pues vamos a hacer una... Hostia, cómo desvariamos. Vamos a hacer ya secciones semanales con todos los juegos que van a salir. En los próximos días. Simplemente anunciarlos. Es decir, cuatro chorraditas. Sí. Y sobre las... Esto. Respecto al futuro. Y respecto a los últimos días. O sea, los anteriores. Noticias que nos han llamado la atención. Sí, básicamente. O sea... No tienen por qué ser especialmente importantes incluso. No. No. No nos han hecho gracia. No. Nos han relacionado con el mundo gamer. Sí. Pero no la típica noticia que ya puedes ver en miles de sitios. Aunque no descarto que en un futuro también añadamos secciones ya un poquito más... Serias voy a decir, pero... No va de esto. No va de esto. O sea... Bueno, pues ese es lo que nos viene y lo que nos ha venido. Básicamente. ¿Cómo lo llamamos esta sección? No tengo ninguna otra idea. Ya, ya. Como ahorita es tuya, pones el título ya que te deja. ¿Qué? Vamos a llamarlo... ¿Qué sale en nada? Y ¿Qué nos ha llamado? Pues muy largo. Muy largo. Bueno. Vamos a empezar con los juegos que nos vienen en los próximos días. ¿Vale? O sea, contando lo que nos viene este fin de semana. Porque es un vídeo que llega justo antes del fin de semana. Que es cuando queremos hacerlo. Porque... Hacer un vídeo de lo que sale un domingo. Como suele hacer todo el mundo. Dices... Coño, pero es que yo quiero jugar el fin de semana. ¿Y si quiero ir a la tienda a comprarlo? Porque me gusta físico. Estoy unido. Estoy trabajando. Y cuando salgo, han cerrado. Te vas a ir al pack a comprar un juego. A Madolaque. Claro. No, no. Pues mejor, justo antes del fin de semana. Y así, si queréis, pues lo aprovecháis. Y además, como los viernes suelen ser... Jueves, viernes suelen ser lanzamientos grandes. Sí. Normal. O lunes, martes. Por lo tanto, sacar esto miércoles, jueves, me parece perfecto. A mí sacar un juego en lunes me parece un error muy grande. Sí. Cierto. Bueno, venga. Llegamos aquí. Juegos que nos vienen estos días. A ver. Primer jueguecito que nos viene. Vale. Este a ti no es de los que te guste mucho, creo. Bueno, di cuál es. Sí. Pues el día 23 tenemos Assassin's Creed Syndicate, pero... O sea, otro Assassin's Creed. ¿Vale? O sea, lo que para mí es Assassin's Creed Syndicate, para ti es... ¿Otro? Otro. Es que son los fifas de los asesinos. Es como... Otro más, venga. Vale, ya. No queda gente para matar ya. Si no hay historia. Todo el mundo está muerto. Que solo sale para Xbox, para Xbox One y PS4. ¿Vale? Ajá. Porque la versión de PC se ha retrasado. Pero se ha retrasado. ¿Qué cosas? Raro. Ubisoft. No sé. No costumbra pasar, no. Raro Ubisoft porque Ubisoft realmente no... Sí, es una empresa que no... Es... Y cuando saca un juego es... Ni patches ni... Sí, sí, sí. O sea, ya es... Nunca hay un patch de ese juego. Jamás. No, no. Perfecto. ¿Un first day patch esto? De hecho. De hecho ya han anunciado. Mira ahora. Esto no tiene nada que ver, eh. Bueno, sí que tiene que ver. Ya han anunciado que para cuando salga la versión de PC que sale casi un mes después. Un poquito. Este sale el día 23. El siguiente sale el 19 o el 17 de noviembre. Bueno, casi un mes. Pues ya han anunciado que va... No va a haber parche de día 1. No. Va a haber dos parches de día 1. ¿Qué dices? Que la van a liar ya y lo saben. Y ya pues ya... Oye, ve preparando. El que arregla lo que vamos a liar... ¿Cómo va esto? Es como... Pero lo curioso es. Falta un mes. Y no tienen tiempo de unirlos y que solo sea uno. O sea, ¿tienen que sacar dos? No sé, tío. No sé qué están pensando. Bueno. Uno va a Assassin's Creed Syndicate. Creo que es el noveno ya de la lista. 7, 8, 9... Ya da lo mismo. Nos vamos... Que de hecho el nombre original era Victorian. Porque nos vamos a la época victoriana. Llevaremos a un par de gemelos. Un chico y una chica. Qué curioso. A ver si lo adivinas. Los dos tienen un rol diferente. ¿Vale? A que no adivinas cuál será el rol del tío. Pues... ¿Cómo será el tío? Más fuerte. Ya saco y la chica ya se la sigilo o algo así, ¿no? Joder. Y no te has mirado nada. Pues que va a ser. Pues exacto. Que me gustaría que fuese al revés. Sí. Una tía ahí a tacto cachas ahí con un hacha o algo. Sí. Y el tío ahí pues... Sí. Pues va a ser así. El típico son dos gemelitos. Chico y chica. Ahora... No sabía yo que los gemelos podían ser chico y chica, ¿no? ¿Eso no son mellizos? No, pero también puede ser, ¿no? Puede ser muchas cosas. Pero gemelo tiene... Vamos a entrar en la biología ahora, de verdad. Sí, vamos. O sea... Bueno, hazte mis dudas. Yo no entraría en el tema. Yo... Me abstengo. Son dos gemelos mellizos, ¿vale? Y el chico... Vamos a ir jugando con los dos y el chico es el típico... Bueno, pues crimen, mafias, etc. ¿Vale? El chico es el... El de cerebrao fuerte y que va a saco y... Y a hostias pares. Y la chica es la de sigilito, inteligencia, subterfugio... No, está bien. Si no, no marcan estereotipos. Bueno. Otras así escrito. Viernes. Siguiente. Pasamos al siguiente. Siguiente juego. ¿Qué nos puedes decir de este? ¿Cuál es el siguiente? Guitar Hero Live. Guitar Hero. Para Xbox, PlayStation, Wii y tal. Todas, ¿verdad? Todas, Xbox, PlayStation, Wii. Tampoco soy un fan excesivo de Guitar Hero. Tuve el Guitar Hero para Play 2. Está divertido. Parcheas una risa. Está bien. Me cansó. A medio plazo. No es un juego que me gusta. Pero ahí tiene cositas interesantes. Tiene el Guitar Hero TV. Que básicamente es una especie de... Lo activas y te sale una selección de temas. De géneros musicales. Sí, porque si te sale de... De historia o de... Sí, bueno, también. Oye, tendrías éxito. ¡Ah! ¡Ah! No te rías que el género de la... del background de música o de background de las películas porno... Tiene que haber ahí... O sea, hay arte ahí. ¿Tienen música? Sí. ¿En serio? ¡Sube volumen! ¡Sube volumen! Bueno, básicamente es un servicio de Guitar Hero TV. Que es una especie de servicio de streaming de música. Que tú lo activas. Espera, que tengo que cambiar el chip que ahora me he quedado rayado. O sea... ¿Tienen música las películas? No. Es como la música de ascensor. Pero un poquito como más íntima. ¿Sabes? Como... No te lo voy a escribir ahora. Voy a investigar esto. Sí, bueno. Procede. Sí. Un servicio de streaming de canciones para Guitar Hero. Tú lo activas y van saliendo canciones. Las vas tocando. Ajá. Y hasta con una televisión. Van pasando y vas tocando. Oye, está mola, ¿no? Sí, lo han hecho para incentivar el discovery de canciones y ese tipo de cosas. Está bien. Pues es una mezcla un poquito entre las dos cosas, ¿no? Como la unión entre el streaming radio spotify y el juego. Sí, lo veo como una radio spotify, por ejemplo. O sea, ha salido algo así. Lo único que vas tocando y tal. Esto mola. ¿Tú has jugado a estos juegos alguna vez? ¿No has dicho? Solo he jugado a uno, ya te digo. Es que no juega nunca. Es divertido, ¿ver? No dejas de tener la sensación de estar tocando un instrumento de... ¿Para hay que saber tocar algo? No, no, no. Hay que saber tocar botones. O sea, que eso sabemos. Vale. O sea, tú no puedes tener ni idea de música y puedes jugar a eso. Sí, sí, sí. Perdonad mi ignorancia. No, no, sí. No, tampoco me llama mucho, sinceramente. Bueno, es un juego de habilidad, pero es divertido. Pero subes niveles y te puedes poner un... No, no, no. Me subo dos niveles el Do... No, no, no. Y acabas de jugar, coges una guitarra y haces el memo igual. O sea, no aprendes nada, ¿vale? O sea, aquí no... ¿No pasas como a leer guitarra? Sí. A ver, también hay que decirle a la gente... Ay, puede ser, ¿por qué no aprendes a tocar una guitarra de verdad? Oye, voy a pasarmelo bien, déjame en paz. Voy a pasar un buen rato, estoy jugando un juego, déjame, ¿sabes? Pues eso es por eso. Que, bueno, puede estar bien. Bueno, pues el mismo día que Assassin's Creed, el viernes, tenemos el Guitar Hero Live. Otro más que tenemos el viernes, pues otro que estos de los tuyos absolutos. Otro Zelda. Sí, pero no. Es el Zelda Triforce Heroes, o la 3DS. A ver, hay la saga de Zelda, los juegos de Zelda de verdad. Y luego hay los divertimentos que van sacando Nintendo, mientras no sacan los juegos de Zelda de verdad. Vale, son los de espera, ¿no? Sí, es la metadona. La metadona de Zelda, básicamente es... Vale, Alex, gracias, hasta luego. Entre el porno y entre las películas porno tienen música. ¿Ha quedado claro el ejemplo? Sí. Pues ya está. Básicamente salió hace mucho tiempo el Force Wars para... Mira, hasta alguien ha chillado. ¡Fuera! Salió el Force Wars para Game Boy Advance, el Force Wars Adventure para GameCube, que básicamente... Y este es un poco el mismo rollo. Básicamente son controles a tres personajes, está pensado para multiplayer. Ajá. Con controles a tres links, básicamente. Y bueno, pues son niveles pensados para ello. Bastante lineal. Y bueno, pues cada personaje tiene que activar un botón, que baja una barrera, que el otro puede pasar, etc. Es un tipo típico juego de puzzles. Pero pensado para multijugador. Plataformero, multiplayer, puzzlero. Sí, bueno, el tipo de juego es como el Licto The Past o el nuevo que salió hace poco, el Link Between Goals para 3DS. Yo te digo que sí, pero... Ah, sí. Sí, sí. Pues es un estilo visual bastante similar. Pero vaya, a mí es que estos juegos, el Irule Warriors, que salió también hace poco para Wii U, si no me equivoco. Que sí están bien, pero si le cambias el nombre y pones tres tíos de colores que están en mazmorra, sería lo mismo. O sea... Bueno, pero Zelda. Sí, ambientado en Zelda y encontrarás al Link, pero ya está. 3DS, no sé si es que hemos dicho. Sí, 3DS. ¿Vale? O sea que está bien, pero bueno, para fans incondicionales que quieren que sea en Zelda ya. O sea, pues bueno, yo personalmente hasta que no salga el Zelda de verdad, ni mi compañera Wii U ni antes de ese, nada. Quiero un Zelda de verdad. Y ya. Estás dejando muy mal a este Zelda, ¿eh? Bueno, ya sabes que me traes aquí y yo digo lo mío. Explotas, explotas. Yo digo lo mío. Explotas. Bueno, pues este para el viernes también, para el día 23. Así que viernes tenemos Assassin's Creed, tenemos Guitar Hero Life y tenemos Zelda Trifos Heroes. Y ya pasamos a la semana que viene, 26 principios de la semana que viene, si no me equivoco es lunes. ¿Qué tenemos? El esperadísimo este sí, Halo 5 Guardians. Tú como no eres muy Xboxero, esto no creo que... Pati, a ver, yo probé el primer Halo, pero el porc hicieron desastorso para PC, que iba como a pedales. Era como, oye, tengo un ordenador de verdad, me están enseñando un PowerPoint aquí. Igual el Halo, ¿esto qué es? A ver, Halo para Xbox, Halo es... Por fin en Halo 5 Guardian. Bueno, noticia buena, noticia mala. Noticia buena es que vuelve el jefe maestro, ¿vale? Los Haloeros. Sabéis de lo que hablo, Alex no tiene ni idea. Una cosa, ¿eso quiere decir que el Halo 4 es protagonista de la otra? Ignorarlo, ignorarlo, no tiene ni idea. Ha habido protagonistas por ahí en medio y tal, pero aquí viene el jefe guerrero en su... Jefe maestro en su máxima esencia. No va a haber pantalla dividida, primera noticia mala. Por ejemplo, para mí es malísima esta noticia y esto me jodió bastante porque yo, los anteriores Halos, es el único shooter que me pasó con mi mujer. Ah, mira. El único shooter. Si vas a jugar con tu mujer, en lugar de hacernos un vistazo, un primer vistazo trampa, de verdad. No, estaba pensando en hacer una serie con ella, pero me tiró un par de cosas por la cabeza y dije, creo que eso es que no. Cosas por la cabeza son platos y tiestos y... Sí, de todo, de todo. Armarios, muebles, lo que sea. Tiene mucha fuerza. Cuando quiere, tiene mucha fuerza. Pues nada, Halo 5, Masterchef. Está muy currado, hay que decirlo. Gráficamente es brutal, pero tampoco vamos a decir nada. Tan brutal que no es capaz de aguantar dos patas de partida, ¿no? De hecho, la excusa que han dado por la pantalla dividida, que han dicho, es una de las decisiones más difíciles que hemos tomado... Que no podéis, ya está. O sea, no tira, la consola no tira. Sí, de hecho es que querían mantener... A ver, realmente es enorme, Halo 5, la campaña tiene pinta de ser brutal, tiene pinta de ser uno de los mejores Halo, ¿eh? Lo que pasa que es más de lo mismo. Claro, 5, quinta parte, ya implica que llevas 4, generalmente. Sí. Bueno, no, en el caso de... Sí, en el caso de... Y otras, ¿eh? Y otros casos, ¿eh? Me acuerdo del Larry, que se empezaron a inventar también números. En un momento, hace mil años, Larry... Lo que pasa es que faltaba el 3, ¿puede ser que se dejara? No. No. Ah, no me acuerdo cuál faltaba, pero, de hecho, a partir del... Del 6 o del 5, que empezaron a meter las medios y... Y bueno, un poco como Final Fantasy también. Que también se van inventando... No, creo que es el... ¿Cómo se llama? El Space Quest. ¿El Space Quest? Ah, bueno, también. Sí, 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 cierto, cierto. Que hacían chorradas con los títulos. Bueno, no nos liemos más. Sí, es verdad. Bueno, pues, Halo 5, Juan. Eso tenemos el día 26, para Xbox One. Única y exclusivamente. Y sin pantalla dividida. Eso sí, tenerlo muy en cuenta. Y luego, para el día 27, que ya será martes, tenemos uno de los que yo estoy esperando mogollón, que es el Divinity Original Sin, pero la versión mejorada, la Enerset version. Esto también lo has jugado, ¿vale? Sí, sí que lo has jugado, sí. Y... ¿Qué incluye esta Enerset Edition? Para empezar, decir que todos los que lo tengáis en PC, tendréis gratis la Enerset Edition. Ah, mira. Esto es importante. Te incluye gratis. Directamente te aparecerá en la biblioteca de Steam. Y... ¿Lo compré a través de GOG? Supongo que será lo mismo. Sí, supongo que será lo mismo. Imagino que sí. Vale. Pero serán dos juegos separados, ¿eh? O sea, simplemente lo tendrás gratis. Pero mantendrán el anterior y tienen el nuevo. Qué buen rayo, ¿no? Sí, sí. No, muy bien. Porque además, también sale por primera vez, el día 27, para las consolas. Para Xbox y para PlayStation. Hostia, será curioso de ver la interfaz. No, lo han rehecho toda. Toda. O sea, se han currado una Enerset Edition que de verdad... O sea, los del área en estudios es que se han... O sea, han mejorado la historia. Han añadido misiones. Han añadido compañeros. Eh... Han cambiado cosas de la historia. Qué guay. Sobre todo, la parte final. Cambia mucho. Múltiples finales. Eh... Interfaz totalmente mejorada. Co-op, eh... Al máximo. O sea, los mínimos enrocitos que podías encontrar antes, ahora no. Ahora podéis ir por libre. Bueno, ya podéis ir por libre. Pero se ha mejorado mucho el co-op. Eh... Control con Gamepad. Control con teclado. O sea, realmente es una Enerset Edition brutal. Bueno, extra brutal. Que empiezas a ver todo lo que han añadido. O cambiado. O sea, que es un juego que realmente, aunque lo hayáis acabado... Yo... Le metí unas horas increíbles a este juego. Y... No me lo ha acabado el primero. Pero es que ya paré. Porque sacaron la primera noticia de que iban a hacer la Enerset Edition. O sea, te esperas. ¿Vale? Y digo... ¿Y me vais a cambiar cosas de la historia? ¿Me vais a modificar? ¿Pues para qué? Pues paso. Paro. Y me esperan a Anerset Edition. Efectos visuales muy mejorados. Nuevas habilidades. Nuevos conjuros. O sea, no es una expansión, eh. O sea, simplemente... Que es como si fuera una expansión, pero gratis. Sí, sí, sí. Gratis para los de PC. ¿Sabes un juego que van a sacar para PlayStation, no dirías, en la vida? O sea, como... Ya me extraña el Divinity para Play. O sea, se me hace difícil de imaginar la transformación de la interfaz, el control. Ain Koyami. No. El puto Kerbal Space Program, tío. ¿En serio? ¿Cómo coño lo van a hacer? ¿Para Play? Para Play. Cuatro. Sí, 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 sí. Está el Play... Que será una Pocket Edition. No lo sé, pero digo, ¿cómo lo van a hacer? Si yo me paso el día tocando teclas y el mouse arriba, abajo y construyendo... ¿Cómo van a hacer? Tiene que ser una edición limitada. Es imposible. No, es que está hecho con Unity 3, el actual, para PC. Lo están pasando todo a Unity 5, para poderlo pasar a PlayStation 4. Ya, pero a ver... Yo no he jugado, pero he visto tus vídeos. Y tienes 10.000 millones de opciones en la pantalla para hacer las cosas. Te juro que estoy intrigadísimo. Como tengas que ir con los botones de obtener una opción... No lo sé, o sea... A no ser que haya un botón de construir nave super power. Un asistente, clic. ¿Sabes? Como Lego Walls. Sí, sí, sí. Y dices, ¡construyeme una casa! No sé. A la casa construida. Tengo mucha curiosidad. Ahí estaremos para verlo. Bueno, pues esto, las novedades hasta finales de la semana que viene. No incluimos el siguiente fin de semana, ¿vale? O sea, hablamos de mitad de semana a mitad de semana. Bien. Destacadas. Además, hay muchas más novedades. De hecho, solo para PC suelen salir 20, 30 juegos cada día. Pero destacamos estas. Y luego queremos hacer una segunda parte de esta sección que es... Estamos enredando mucho, ¿eh? Tira tú, tira, hombre. ¿Qué esperabas? Sinceramente. De verdad, de verdad. Porque yo soy súper rápido. Pero claro, cuando estoy con estos, se lían, se lían, se lían. Sí, claro. ¿Se nos da un telediario? Es que dura todo el día. El canal 24 horas de noticias. No, no, puede dar un... 24 horas jetcast. No acabamos. 24 horas jetcast. Ya está. Nos sueltan ahí, nos dan cacahuetes para comer y... Esto no tiene nada que ver, y perdonad. Pero bueno, como nosotros no hacemos lo que queremos, ¿no? Sí, claro. Me acuerdo una entrevista que hicieron en... Hostias, ya no me acuerdo. A Pepe Rubianes. Hostia, la de 24 horas. La de 24 horas seguidas, tío. Hostia. Me la tragué entera, tío. O sea... ¿En serio? Soy un fan entera, entera, sin dormir. O sea, seguida. Hostia, es que... O sea, hasta en los momentos, incluso en los momentos, que hijos de puta, los hubiera matado, que venían unas masajistas, para mientras seguían charlando y tal, les masajeaban, ¿vale? Como para aguantar todas las 24 horas y tal. Y tú pensando... Y yo estoy aquí... ¡Yo aquí! ¡Viendo! ¡Es que me duele todo! Y encima estoy viendo cómo se están masajeando y vosotros así... Oye, pues tú, ¿qué piensas de...? ¡Ay, qué bien! Pues bien y tal... ¿Sabes? ¿Existen las game jams? Sí. Podríamos hacer las news jams. Son 24 horas aquí dándolo todo. Jet jam. Jet jam. Bueno, no la hagamos. No la hagamos nada. Tengo una edad, tú también. Pero podríamos, ¿eh? No, sí, claro, podríamos. Podríamos, pero no queremos. No porque no pudiéramos, porque tenemos una edad y nos cansaríamos. No, no, a mí me está... Me ha gustado. Pues vale, cosa he dicho. ¡Noticias! Noticias. Noticias. Pues las noticias que nos han llamado la atención, por absurdas generalmente, o por lo que sea, de estos últimos días, ¿vale? De los últimos días que han venido. Así que empezamos con las noticias. Como primera noticia que nos ha llamado la atención ha sido un tío. Parece chiste esto. Parece chiste esto. Parece chiste esto. Es un tío, una aficionada del Quake. Se ve que no es ningún chaval tampoco, ¿eh? Que no sabemos el nombre, no sabemos nada. Pero el tío se ha construido, de verdad y funcional, una Railgun. ¡Hombre! ¡Una Railgun! Eso... Pero... Bueno, podéis ver la foto del tipejo este. Ahí. No, para otro lado. Ahí. Ahí está. Ahí. ¿Vale? Mira, y si quiero ponerla ahí. Ahora pondré una pequeñita aquí. Yo no voy a editar. Bueno, pues un tipejo que se ha construido una Railgun funcional. Railgun, el tío jugaba al Quake de joven, supongo. La Quake 2, sí. ¿Quake 2 jugaba? No, en la Quake 1 había la Railgun. No, había la pistola de rayos, la Lighting Gun o algo así. Pero la primera Railgun de Quake fue la de 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 Ojo, el tío es un crack. Funcional me refiero a con su electrónica y sus todos. Ojo, que es una Raygun. Es un arma de propulsión magnética, balas o lo que coño sea, por campos electromagnéticos. Es brutal. O sea, que no utiliza la combustión. Le das electricidad entre el campo magnético y toma por culo cualquier cosa metálica, ¿no? Sí, de hecho, me hace mucha gracia el vídeo, que dispara y el tío en el propio vídeo pone en su comentario. El único comentario del vídeo es, bueno, he disparado y la bala, que era de carbono forrado de yo qué sé qué. Algo metal. Sí, algo raro. No, tuxeno. ¿Puede ser? ¿Tungsteno? Tungsteno, exacto. Puede ser, no sé. Sí, un metal. Un metal. O sea, echamos de química a tope. Sí, por ejemplo. Casi contante como biología, ¿eh? De hecho, esto es lo más científico que me hubieras en toda tu vida. Bien. Bien. Tungsteno, porque es el metal que tiene el punto de fusión más elevado. Ah. ¿Vale? Ceresológica. Sí. Y no sé por qué. Porque, claro, le mete una de potencia ahí de... Sí, eso es el segundo diría, supongo. De kiloyoules y voltios y de todo. Julios y kilopedros. Bueno, yo de esto no sé mucho. Vale. Pero le mete ahí mucho, ¿vale? Y sale la pala y dice el tío... El... Otra vez me he quedado en el mismo punto. ¿El proyectil? El proyectil. No sé qué coño habrá pasado con él. O sea, porque te ves toda la descripción científica de cómo va haciendo los componentes electrónicos, todo, todo. Y, claro, dices... Hostia, este tío es un genio de todo. Y que luego te diga... Con el proyectil no sé qué coño ha pasado. Posiblemente se habrá evaporizado. Y dices... A ver, ¿me sueltas? Me estoy leyendo todo el hilo. Y ahora me dices que el proyectil a lo mejor se ha evaporizado. Ven por el culo. A lo mejor. Pues sí, sí. Pues muy a favor, tío. Sí, sí. Pues qué crack. Tú piensas. Imagínate. Te pongo un caso hipotético. Sí. Imagínate que Andorra nos invade. ¿Vale? Sí. Invade España. Espera, espera. Andorra. Sí. El ejército andorrano. Sí, sí, sí. Numeroso y tal. Sí, sí. Nos ataca a España y tal. Creo que no hay. Y nos llaman a filas. Y te matan andorrano. Pero con una railgun. Mola mucho, tío. Eso es una manera guay de morir. Hostia, ¿la de memes? Claro. O sea, dices, vas a la guerra y te mata un tío con una carasnico. No hay clase, no hay nada. Esto, coño, es. Esto es normal. Un rifle de madera. Para eso no me mates. Mala, claro. Muerto por una carasnico. No soy nadie. Tú y los niños. Dos millones más. Claro. Te matan con una railgun. ¿Te haces famoso? Claro. No el otro. Tú, por morir. El primer tío, por morir con una railgun de verdad. Claro. O sea, es que me dices de morir. Muerte con estilo, coño. O sea, que te maten con una railgun. Eso es una forma de morir. Muy a favor. Sí, sí, sí. Un crack, ¿eh? Sí. Pero, ojo, repetimos, ¿eh? Funcional, ¿eh? Sí, que sí, que sí. La de memes que he visto. Para adelante. No es que sea muy famoso esto, pero la de memes que he visto de gente que ponía, bueno, esto es lo siguiente que va a pasar y se veían fotos de la policía antidisturbios reventando una casa para entrar, ¿vale? No pasa nada. No ha fabricado un reloj. Si ha fabricado un reloj, vendría policía y tal. Pero una railgun. Diría que es americano. Por eso, sí. Si hubiera fabricado un reloj, vamos, estaría en la cárcel ya. A lo mejor legalmente, pues es americano. No sé cómo van las leyes por ahí mucho, pero a lo mejor puede llevar una, puedes tener una railgun. Ah, voy a hacer de acuñado, pero en teoría puedes tener un reloj. Ya está con el palillo. Sí, sí, sí. En teoría. Bueno, no, 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 nos matamos en... Depende del estado, supongo, ¿no? Yo qué sé. O sea, si estás embarazado, si estás... Estás en Texas, en Cuenca, en Sabadell, ¿no? Claro. Mucha gracia a mí mismo. Bueno, pues eso, la primera noticia, esta es la que nos ha hecho gracia. La segunda noticia, esta... Pero esa es la primera. Esta es buena. Bueno, esta es una tontería, pero como tenemos cierta complicidad con todas las distribuidoras grandes, estas que... Claro. Bueno, con EA, Subisoft, todos estos... Sí, que están ahí en la puerta picándonos para que nos dan juegos, propagandos, por favor... Que son los mejores, que nunca vienen fallos, que nunca todo. Un besito desde aquí, que todo esto es cachondeo. Tomarlo como humor, sin ser humor. Humor, agrio, ácido, pero desde el cariño y desde el amor. Bueno, pues el CEO de... ¿Qué es CEO? Porque CEO... Es Chief Executive Officer. Esto es americano con los nombres. Es decir, jefe, el que manda. Sí, jefe, tío, el que manda. No, porque... ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra será C-E-E-O? Chief Executive Officer. Pero es C-O-O. Ah, C-O-O. Sí. ¿Chief Office Office? ¿Orientado a objetos? Ahí se va. Bueno, Peter Moore, ¿vale? DEA. Un mandamás. Ah, C-O-O. No, E. No, C-O-O. Comisión Obreras. Tío, ¿qué manda? Bueno, un mandamás de DEA. Si tienes siglas, ¿qué manda? Que en una entrevista salió comentando sobre... Le preguntaron sobre la moda ahora de los remásteres. De hecho, tenemos un vídeo, un debate sobre los remásteres, ¿vale? De hace tiempo ya. O sea, que estos ya van atrasados estos. Es que Jekka siempre... Estamos avanzados en nuestro tiempo. Sí, sí, sí. Es que... En el futuro todo el mundo hablará sin sentido. Como nosotros. Bueno, pues el tío este... Suelta. Atención, suelta. Bueno, ahora es que no me acuerdo de las frases exactas, pero bueno, me importa la mierda. O sea, yo digo lo que es en definitiva, ¿vale? Viene a decir que EA jamás va a apostar por remasterizar juegos antiguos, ¿vale? Y tilda a los que hacen la remasterización de juegos antiguos, que lo está haciendo todo Dios, todo, todos, ¿vale? De faltos de ideas y que lo que quieren es monetizar sin ideas nuevas. O sea, electrónicas. Electronic Arts. Electronic Arts. Electronic Arts. Ojo, hablo de un tío, un mandamás de Electronic Arts. O sea, Electronic Arts. Conocida por no... O sea, querer sacar un beneficio lo justo de los usuarios. O sea, Electronic Arts. O sea, FIFA International Soccer, FIFA 95, FIFA 96, FIFA 97, FIFA 98, FIFA 99, FIFA 2000, FIFA 2001, FIFA 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 creo, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, sí. Electronic Arts, este. O sea, Electronic Arts. Y 16. O todavía no. Pues seguro. Siguiendo la profesión, yo creo que yo apostaría que sí. Sí, seguro. O sea, Electronic Arts. Esto me ha recordado un artículo de un antiguo compañero nuestro, ¿te acuerdas? Trabajamos juntos antes en una empresa y en redacción uno de los redactores, para el Battlefield. Ah. Y va a salir el Battlefield 4. Porque el Battlefield 3... Y el tío dijo... No, no, del 5. Salía Battlefield 4 y dijo, bueno... Y la noticia era que posiblemente iba a haber un Battlefield 5. ¿Y el motivo cuál era? Pues porque si han llegado hasta 4, pues casi seguro que hay un 5. Bueno, te entiendes... Este era el artículo. Bueno, tenía... Pues me ha recordado eso. Porque tienes razón. Sí, no, tenía razón. Ya está. Es que este capitán obvio, bueno... Sí, sí, sí. No, pero está en esa gracia. Porque Electronic Arts también, a ver... ¿Qué ha hecho? Battlefronts... No le echaron, ¿eh? Por dirto. Electronic Arts de los Sims 1... No, un saludo, un saludo, ¿eh? Un saludo, que es broma. Sims 2, Sims 3, Sims 4... Coño, Electronic Arts hizo el Dungeon Keeper. Sí. Que hizo una versión free-to-play. Sí. O sea, una versión tan malvada... Tan malvada que es que Donald Trump estaría orgullosa de ello. Es que es Dungeon Keeper, tiene que ser malvada. Sí, pero malvada en free-to-play. O sea, que tenías que pagar hasta por casi arreglarlo ya. Sí, sí. Y microtransacciones IEA es algo que esto algún día va a tener que... Explotará. Un día explotará. Un día todos os cansaréis de las... Yo ya me he cansado. Hace mucho tiempo ya. Microtransacciones, la verdad es que encuentro una... Una absurdez, sinceramente estoy... No, porque hay muchas otras maneras. Sí. Creo que se puede monetizar de mil maneras diferentes. Tienen sus partes buenas y sus partes malas. Pero lo que hay que hacer es hacer un juego con microtransacciones, pero equilibrado. O sea, yo no estoy de acuerdo de los pay-to-win, por ejemplo. Bueno, sí, es que generalmente implica esto. Por ejemplo, un Fallout Shelter tiene microtransacciones y está bien. O sea... Bueno, pero es que Fallout Shelter es que es single player. Sí. O sea, no puede ser pay-to-win nunca una administración en un juego single player. Bueno, sí. Porque no juego contra nadie. Es como hacer trucos con... Me gano a mí mismo. Es como hacer trucos. Pagar para hacer trucos. Te hablas con el espejo. ¡Ja, ja, ja! He entrenado diez veces más rápido que tú porque tenía mil tarteras. Bueno, pero al final, bueno, es un modelo de pay-to-play aceptable. Encuentro bien. Bueno, cuando está bien, está bien. Y cuando no está bien, está bien. Y creo que todos sabemos cuándo está bien y cuándo no está bien. Sí, pero la conclusión es que Electronic Arts no sería el mejor ejemplo de monetización extrema, ni de innovación, ni... Pero ojo, es que... Ni nada. Ni nada. Ya no sabes hablar, Alex, tío. Me va hoy. Es que llevamos mucho rato ya. Es verdad. Bueno. Es verdad o no. Da igual. La cuestión es que, ¿cómo puede decir eso Ea, especialista en sacar dinero de debajo de las piedras, a nuestra costa, evidentemente, demasiado excesivo, muchas veces bien, pero demasiadas veces muy mal, y tildar a las otras grandes, que son las otras grandes, tildarlas de que son unos peseteros. Porque básicamente es lo que te queda a ti con esa noticia. Sí, ese tío... Que no tiene ni ideas. Ese tío es un campeón. Es un campeón. Yo lo ascendía. Muy bien. ¿Qué hay más de CO? CO-O-O. Pues mira, Peter Moore, desde aquí. Campeón. Yo te nombro CO-O-O. Muy bien. Ahí está. Me ha gustado este tío. Sí. Seguro que este tío tiene más perlas. Hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar, seguro. Nos vamos a otro grande. Al Chief Marketing, Chief Marketing Executive, no sé qué, que es el Mike Nichols, que este es de la sección de Xbox, de Microsoft, que en este caso, bueno, todos sabemos que el Kinect para Xbox es la bomba, ¿no? Es un exitazo, es todo, el 90% de los juegos que salen son de Kinect. Un momento, por favor. ¿Qué estás haciendo? Bueno, todo lo contrario, evidentemente, ¿vale? El Kinect del Xbox 360 pone sarcasmo. Esto queda muy cutre, ¿eh? Es que, a ver, y si luego no tienes ganas de editar y poner sarcasmo, queda mucho más natural. Bueno, tú tampoco, porque tú Xbox tampoco has tocado mucho, pero Kinect, yo sí, yo soy más de Xbox que de Play, ¿vale? Yo tuve la Play 1, evidentemente, pero luego ya pasé Xbox y ahí me he mantenido, ¿vale? He tocado todo un poco, pero Xbox. Y el Kinect en 360 me gustaba, y de hecho con mis sobrinitos, con el 360, con la Kinect, disfrutaban un montón. Era brutal, que era para lo que era, suficiente. Con Xbox One nos han tomado el pelo a todos. ¿Cuántos juegos conoces tú de Kinect? O sea, ahora que te venga a la cabeza, o que digas, o si los de Xbox, que cabrones tenéis este juego. Sí, sí. Que me suena a Kinect Sports, pero eso no es de Xbox One. Es de 360, ¿no? No hace falta ni que pienses. No hay una mierda. No hay una mierda. Hay dos chorradas. Y ya está. Y el tío sale diciendo, que sepáis que primero dice, no voy a dar números, ¿vale? No voy a decir cuánta gente lo usa. O sea, cuánta gente lo tiene, cuánta gente no lo tiene, cuánta gente lo sé, cuánto no. Porque no quiero entrar ahí. Así, ¿eh? Este también es un campeón. Este es un campeón. Pero espérate. Luego suelta. Pero que sepáis que de la mayoría de gente que tiene el Kine, pero lo dice de una manera como si se refiriera solo a los que lo tienen y lo usan. Entonces dices, la mayoría lo usan para algo. Sí. ¿Vale? Sigue hablando. Entonces vamos a seguir desarrollando tanto para los que tienen Kinect como para los que no, porque Xbox One al principio era obligatorio, te venían con la consola, tenías que comprar por cojones. Luego, por suerte, cambiaron de opinión. Lo que decían que no iban a cambiar nunca tuvieron que pasar por el aro y ya se vendió la Xbox separada del Kinect. Además de que el Kinect supone unos recursos, etcétera, etcétera. Y claro, ahora sacan la nueva interfaz de la Xbox, ¿vale? Para ya poner la computabilidad con Windows 10, etcétera, ¿vale? La grande. Y una de las cosas que quitan son el control de gestos con Kinect. Lo quitan, se puede hacer. Exactamente. En los menús se quita todo el control de textos, que es una de las cosas que esgrimía que los usuarios, la mayoría de usuarios que aún tenían Kinect, la mayoría aún seguían usando para algo el Kinect. ¿Vale? Entonces, a ti esto ocurre. Y dice, sabemos que la mayoría cada vez es menos para jugar y cada vez más para cosas cotidianas como los control por los menús, la voz, etcétera. Que lo de la voz sí que reconozco que está bien. ¿Vale? Yo, por ejemplo, le pasé en Mass Effect 3 con controles de voz. Controlando los compañeros con controles de voz. Que dices, vaya tontería, ¿no? Sí. Bueno, eso también. Pero me hizo gracia, solo por probarlo. Pues yo lo veo un poco absurdo. Sí. No, no, es muy absurdo. No, un poco. O sea, la diferencia entre PC y consola. PC, nuevamente, estás sentado en una silla y juegas con una pantalla delante. Consola, estás tumbado en el sofá, de la manera más cómoda posible, tirado, ¿vale? Sí. Con una mantita a ser posible. Sí. Y de verdad te tienes que incorporar y hacer... Bueno, no hace falta, te pilla bien, ¿eh? Sí, o sea... Pero con un poquito de espacio. Y tienes que decirle, Xbox, Xbox, ponme, ponmelalo. Xbox, Xbox, ¿quién es el más guapo de...? Claro. Y dices, puedes coger entre pulsar levemente el dedo, así, clic, para hacer derecha, o puedo hacer así. ¿De verdad? La gente lo hace. No, no, y no así. Tienes que hacer, hey, Xbox, que estoy aquí. Entonces, te reconoce, con suerte. Vale, no, funciona bastante bien, ¿eh? Te reconoce. Y entonces, ya a partir de ahí, menús... Como absurdo. Si vas a jugar, tienes el mando en la mano. Sí. Pues no es más fácil hacer derecha, derecha... Pero porque hay muchas más cosas que no son jugar. A ver, lo de la voz puede tener su utilidad. Es como las teles. Las teles ahora que tienen control de voz. Vale, vale, sí, sí, sí. O sea, no hay... Que no lo usa ni Dios, tampoco, pero bueno. Bueno, pero al final del artículo, lo bueno es que suelta al tío y dice, bueno, entre las cosas que contamos con que el Kinex se usa, es también el reconocimiento facial para el logueo de cuenta, ¿vale? Ajá. Y yo no sé si lo sabéis, los que tengáis Xbox con Kinex lo sabréis, pero es que eso no es nada, eso es como no tener Kinex. O sea, eso es simplemente que cuando tú enciendes la consola, estás delante, tienes el Kinex puesto, porque lo tienes puesto, porque te lo pusiste el primer día uno y ahora te da palo volver a quitar los cables, y simplemente pues te lo hago automáticamente porque te reconoce, punto. Si no estuviera el Kinex, lo que haré automáticamente igual. Lo que pasa es que lo harían normal con los botones. Entonces te dices, ¿cómo nos ha estimado hijo de Satán Corpetit? Campeón plus plus, ¿eh? Plus plus. O sea, este casi gana el otro, ¿eh? Sí, sí, estaría ahí tope, sería un combate interesante. Dices, o sea, que la mayoría de usión es que tiene... O sea, el resumen sería, si tú lees entre líneas y en diagonal, como se suele leer siempre todo, es que los usuarios que todavía de Xbox One, que todavía tienen el Kinex puesto... Lo hacen salir para loguearse. Para entender a consola. Lo que se usa es para el logueo automático que tú no haces nada, que lo haces solo. Muy bien, oye, el Kinex lo está petando a saco, ¿eh? Muy fuerte. Sí, sí. Ahí está. Ah, bueno, espérate, coloquea Perla 2. Que es que entonces dice, y le pregunta al otro, dice, ¿y entonces por qué quitáis lo de los gestos textuales en los menús? Y dice el tío, porque casi no se usa. Y que era absurdo utilizarlo, o sea, desarrollar... Bueno, de hecho no es que no lo quiten, perdón. No lo actualizan, no cambian nada, o sea, se queda ahí tal como está, ¿vale? Y dices, tío... Sí, era un campeón. Un plus, plus. O sea, si lleg... Un desastre de tío. Ese artículo en vídeo, que con la entrevista en tiempo real hubiese sido la... Yo veo al redactor y se cae al suelo. Mike Nichols este, ¿no? Mike Nichols. Hay que buscarle. Este también tiene que tener sus perlas. Bueno, si es que aún trabaja ahí. Porque, claro, imagino a su jefe leyendo el periódico, bueno, el periódico no, la web esta, así, cogiendo la pantalla también, con el periódico. Y mirándolo, dices, ¿tú qué coño dices, tío? Tú eres tonto, directamente. A ver. Me voy, hasta luego. Me tengo un Kojima. Mira, hazte amigo de uno de EA, ¿vale? El Peter Moore. O sea, hacéis migas, mijo. Muy bien, muy bien. Bueno, siguiente noticia. Esta, ¿qué nos puedes decir de esto? A ver. Esto porque sé que es un tío que te gusta. Bueno, no. Hablamos de Kojima. Kojima, por supuesto. A ver, tú igual lo puedes explicar mejor. Pero lo que he entendido, porque, o sea, es un poco raro. Y es una historia de más larga, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo es que no estoy seguro, es tan absurda que no estoy seguro de... De que pueda ser real. Exacto. Es decir, a ver, en el New Yorker, ¿vale? Artículo. Salió hace tiempo, no mucho. Sí, no hace mucho, no hace unos días. Que, bueno, sabréis que Kojima se ha ido de Konami, ¿vale? No ha acabado muy bien. Espera, espera, espera. No avances acondecimientos. Vale. Es que se ha pirado Konami, o sea, que no está en Konami. O sea, por un motivo X, no sabemos si se ha alargado o lo han alargado, no sabemos, pero no está. Incluso le hicieron una fiesta de despedida, ¿vale? De hecho, salió una noticia de hace nada, el de New Yorker, sobre un informador anónimo que estuvo en esta fiesta, si me equivoco, ¿no? Que eran unas 100 personas. O sea, no una fiestecita de tres. No, 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 o sea, que estuvo en esa fiesta y diciendo que sí, efectivamente. O sea, hicieron una fiesta y se hizo una fiesta de despedida. O sea, normalmente cuando hacen una fiesta de despedida es que te vas. Generalmente. 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 Pues ahora con a mí, lanzo un comunicado que, que no, que Kojima, que no se ha ido. Que están de vacaciones. ¿Sabes? Como... ¿Qué? ¿Qué? Que no tienen ningún conocimiento de que haya habido una fiesta de despedida. Claro. O sea, una fiesta de 100 personas pasa totalmente desapercibida. Que, ojo, que no lo dice Konami. Que los que lo dicen son el presidente y el CEO. Joder. O sea, el presidente y el CEO de Konami son los que han dicho que no... ¿Qué coño pintan ellos para decir nada así? Que igual no nos los invitaron. Ah, vale. Ya va a estar ahí. De hecho, no estaban, no estaban. No estaban... Se rabiaron. Se rabiaron. Se olvidaron de... Mira, en el mail, ¿sabes? A todos. Menos al presidente y al CEO. Arroba. Konami.com. ¿Vale? Oye, que hay una fiesta de despedida de Kojima y tal. Y claro, pues están enfadados. Absurdo, vamos. O sea, que... Todo esto en un lapso de dos días, ¿eh? Dos días. En un lapso de dos días, la que se ha liado... O sea, los que sigáis, Kojami o... Y además ahora con lo de Metal Gear, etcétera, salió una parda. Porque además, esto viene de largo. Kojima, todos sabemos que Kojima es un tío especial. Sí. No tiene que ser fácil tratar a este tío. Hay que pagarle a él y a su ego. O sea, es como dos sueldos. Son dos. Son dos Kojimas. Todo viene también, aparte, por cantidad de problemas que han habido con... Que quitaron todo lo relacionado a Kojima Proyectos. Porque Kojima, aparte, se ha creado una propia... Desarrollada. Kojima Productions o algo así. Sí, Kojima Productions. Porque están como integradas dentro de Konami. Es muy raro. Es muy raro. Pero algo pasó. Y Konami dijo... Kojima Productions es una puta mierda. Entonces, quitó toda relación a Kojima y a Kojima Productions de las cajas de Metal Gear Solid. ¿Vale? ¿Cosa que dices? ¿Hace falta también? O sea... ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Qué ha pasado? Luego salió el que hizo el doblaje de Metal Gear, uno de los que hizo el doblaje, diciendo que Kojima Productions ya no existía. Y dices, ¿qué coño pinta un actor de doblaje metiéndose en este salado? No lo sé. Pero bueno. Luego todos los jaleos que ha habido con los piques entre que si me voy, que si no me voy, que si será mi último Metal Gear, que si Konami no me quiere, que si yo sí que los quiero, que si yo no los quiero, que si Konami me quiere. No sé cuántas he dicho, pero líos que te cagas lodo. También el problema con la peli de Silent Hill fue, con la que decía con el Benicho del Toro, lo que iba a hacer Silent Hill era verdad. O sea, pues a la ampillas. Iban a hacerla con Benicho del Toro, se canceló. El juego se canceló, la peli no sé. Sí, era de Kojima con Benicho del Toro. Joder. Eso es interesante. No, Guillermo del Toro. Ah, eso Guillermo. Guillermo del Toro. Eso quiere decir que salía Santillaz. No, no, Benicho del Toro. Bueno, con un toro. ¿Vale? Uno de los dos. Con el colega de Santillaz Segura. Entonces es Guillermo. No son los dos, los dos son colegas de Santillaz Segura. Estamos quedando muy mal delante de la cámara ahora mismo. Si hay que contar nuestra cuenta, no es ni puta idea. De química, de biología y era de películas. No sé si es química eso que hemos hablado. Sería más física, ¿no? Aunque tampoco tenemos ni idea, pero da igual. No jodes, tío. Es que era de películas que hay, me lío. Ahora no sé si era con Guillermo o con Benicho. Creo que era Guillermo del Toro porque es lo más normal porque es el director. Pues sí, será eso, ¿no? Aunque Benicho del Toro sí que ha hecho director y alguna peli. No tengo ni idea. Yo tampoco. Eso es verdad. Qué mal. Creo que es con Guillermo del Toro. Al menos sabemos que uno es director y otro es actor. Hasta aquí viene, ¿no? El director es el Guillermo del Toro. Vale. Y nada, se canceló. Y bueno, el boom que también hubo. Bueno, ¿cómo habéis cancelado esta peli? ¿Pero por qué? No sé por nada. Pues ha habido cantidad de líos donde siempre estaba Kojima por algún lado metido. Siempre. Y ahora, esto que te salgan los... Pero es que lo que me sorprende no es que haya un piquen de noticias, sino que me sorprende que los que digan de Konami, que digan, no, no. Si Kojima lo que estás de vacaciones largas, atención, estás de vacaciones largas. Las típicas vacaciones largas que te coges en Japón. Sí. ¿Vale? Son gente que hace muchas vacaciones. Sí, sí, en Japón hay vacaciones larguísimas. Japón es el Andalucía de Asia. ¿Qué es lo que te digo? Pues el... ¿Ahora has defendido a gente? Sí, eso has defendido a gente. Era un chiste. Mira, Ezú está llamando. ¡Me cago en Alex! Pues será que no te metes siestas tú, cabrón. Bueno, yo importo lo mejor de todo. De cada casa. Claro. Lo mejor de cada casa. Son unas siestas de campeón ese. Dos horas. Eso es una buena siesta. Bueno, pues que los que salen a decirlo son el CEO y el director. Tú te imagínate que eres el CEO de una empresa de forrada de pasta. Con yo no sé cuántas que trabajarán, pero un mogollón. ¿Con nadie? Sí. Porrón, ¿no? Claro. Y hay un problemita de que si es de trabajo o no, tú vas a salir a dar la cara para decir... Coño, harán relaciones públicas, o un departamento de comunicación, o un departamento de comunicación. Yo qué sé. O incluso, mira, puedes coger el teléfono y llamar a recursos humanos y que hagan un comunicado. Oye, ¿este tío trabaja aquí? ¿O qué hace? O directamente. ¿Qué coño más les da? Si trabaja o no. O se lía. No sé, pero... Que además, Kojima, ni pío, ¿eh? No, no, el tío feliz. O sea, tiene dos cuentas de Twitter. Una en japonés y otra en inglés, porque el tío es multidiama. Sí, sí, es para el ego. Y su ego debe ser en inglés. Y va haciendo retwitch a sus mierdas, pero callado como una puta. No dice nada. O sea... Cierto, cierto. Pero lo más grande de todo es que el redactor que hizo la noticia de New Yorker, cansado de... Recuerdo que todo esto ha sido en un lapso de unos dos días, ¿eh? El redactor de New Yorker, cansado del problema este, de que si hubo fiesta, si no hubo fiesta, que si no sé cuántos, pues el tío con dos cojones saca un post, un Twitter, diciendo... Por cierto, aquí tenéis una foto de la fiesta de Kojima. Esta foto. ¡Pata pam! Y se queda tan ancho. Con dos cojones. Y no ha habido con que te está haciendo de momento, ¿eh? Claro, claro, ¿qué van a decir? Claro, ¿qué van a decir? No, esa foto es trucada. Es un Photoshop. Es unos japoncitos ahí. Como todos los japoneses parecemos iguales, esto es Capcom. Esto no es Konami. A ver, realmente, la foto realmente podría ser de cualquier cosa, porque ya... Yo qué sé, que... No sé. Tíos con vasitos de plástico. Y me dicen esto de... Yo qué sé, y es eso. Sí, sí. Pero bueno, pero el tío lo puso. Con dos cojones, hombre, una fiesta de un centenar de personas. No se puede esconder así como así. Esto se conoce como un zaska, ¿no? Sí, sí, como un zaska en toda la boca, directamente. Pues nada, pasamos a la siguiente y última noticia ya. Y esta es una chorrada. Pero no como las otras. Bueno, sí, también. Pero es que esta me ha hecho mucha gracia, no tontería. Pero es el primer, cómo no, en Japón, ¿vale? ¿Cómo enlazamos temas, eh? O sea, pim, pam, pim, pam. Kojima, fiesta, papá, papá. Dinamismo, dinamismo. Pues en Tokio, cómo no, han inaugurado el primer My Little Pony Café. Mira. Del mundo. Pues me parece muy bien. Ojo, que My Little Pony lleva... De llevar casi 30 años. ¿De cuándo es My Little Pony? Bueno, o sea, por favor, estamos hablando de... No, de los 80. De los principios de los 80 es My Little Pony. De los Transformers, todo esto, es de la misma época. Interesante crossover. Transformers, sí. Transformers, My Little Pony. Sí, muy guay. Y Kojima. ¡Hostias! No, de hecho, primer Metal Gear ya es de los 80, o sea, de los primeros de los 80. O sea, que... Yo creo que es influenciado de My Little Pony. Mira. Pues nada, My Little Pony, de los 80, o sea, tiene casi 30 años, 30 y pico. Pues por primera vez tiene un café. Hay que recordar que está My Little Pony, pues, la verdad es que es una... ¿Cómo llamarlo? Una IP comercial o un no sé qué de dibujos, una marca o un lo que sea. Sí, como decir, la Barbie. Con bastante éxito. Sí. O sea, bastante éxito y más ahí en Japón. Y pues ahora han sacado el primero, ¿vale? Que realmente es un café que ya había, que simplemente por un tiempo limitado, creo que es hasta finales de noviembre o por ahí, no me acuerdo, lo han cambiado todo, pero con la comida, con todo. O sea, todo es My Little Pony. Juntos lo han hecho My Little Pony junto con... Esto lo tengo que mirar porque ya no me acuerdo. Con Umayo, si es que se dice así que tampoco lo sé, que es una asociación de chicas aficionadas, que les encanta el mundo de los caballos y las carreras de caballos y todas estas cosas. No sé. Y entre los dos, pues, han creado este My Little Pony. ¿Dónde estaba esto? Está en Tokio y dentro de Tokio no adivinarías nunca dónde estaba. Bueno, no sé si conoces Japón. Yo no, pero lo he mirado, ¿vale? Y está en el barrio de Harakuyu o Harajuku. Ah, sí, sí. Hay una plaza y el banco ahí al lado hay una fuente. Yo no he ido nunca porque, gracias, si alguien me quiere invitar con los gastos pagados y el viaje pagado y todo esto a Japón unos días, yo voy encantado, ¿eh? No he ido nunca y me encantaría. Bueno, te pagan un viaje a Japón y lo único que haces es ir a una tienda de My Little Pony. Un café. Perdón, un café. Un café. Pues, me parece muy bien también. Hombre, pero están las... Umayu es de chicas, lo he dicho, ¿eh? Ojo. O sea, me estás diciendo que estaría en una tienda de My Little Pony lleno de chicas aficionadas a los caballos, con botas de estas de caballos y trajes de caballos. Eso ya no lo sé, pero con caballos. Me estoy diciendo la película. Pero, ojo, caballos raros, ¿eh? Ah, no. Para My Little Pony, ¿eh? Ah, vale. Vale, hostia, pues igual no. Igual no. No, pero muy bien. A ver, toda la gente que está en sus casas amargadas. ¿Qué hacemos? Encerradas en armario porque no pueden decir públicamente que les gusta My Little Pony. Ahí me gusta. Ahora tienen un café para abrirse al mundo y decir, me gusta My Little Pony, no pasa nada. O sea, bien por la igualdad de todo y de la gente. Ojo que vais viendo fotos, detrás voy poniendo fotos, ¿vale? Hay poca cosa, ¿vale? Hostia, el historial de búsqueda para hacer este vídeo quedará guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues ese es... Bueno, realmente tienen la fuente casi prácticamente toda es de My Little Pony ya, ¿eh? O sea, oficial. De ellos mismos ya tienen todo. Ya se habían encargado de hacer un merchandising, un marketing acojonante. Pues muy guapo, pues en el barrio Arashuku este, pues se ve que es uno de los barrios más de moda de ahí de Tokio, donde está lo más friki, pues por ahí. No lo conozco yo, ¿eh? O sea, perdonad los que conozcáis el tema, pero... No conoce Japón. Lo siento, lo siento, lo siento. No estoy muy puesto. Pues nada, pues Mochi, ¿qué te ha parecido? ¿Nos vamos a Japón a hacer un cafecito? Bueno, que no será un café. Pedirás un... Pero un caballo, ¿no? Un caballo con leche. Un caballito con leche. Un caballo con leche y un cuerno con... Un biberón. Mira, un biberón, que eso sí es que existe. Un biberón de pon. Tamaño caballo. Este, qué chungo, ¿eh? Es que pienso en caballo y ya no me acuerdo de lo del porno. Y estoy haciendo las mentras muy raras. Vamos a cortar aquí, porque esto suele poder ir ya más cuesta abajo. Bueno, pues hasta aquí las noticias que nos han hecho más gracia de estos últimos días. Hay muchas, hay muchísimas, pero con lo que nos liamos no podemos poner más que 4 o 5. Sí, de hecho, hemos dicho, va, está miedo, ahorita lo matamos. Sí, de hecho, ¿qué queríamos hacer? Os lo prometo, ¿eh? Veníamos diciendo, vamos a hacer un vídeo de 20 minutos. Y ya estirándonos ella y diciendo, y nos enrollamos un poquito y tal. Me dices a mí que tengo que editar los vídeos de 5 minutos de historia, con más de 2 horas de metraje. Ahí está. Y deducen los 5 minutos, los cojones. Esto es una cosa que también no sabréis, ¿eh? Para los 5 minutos, que ya sabéis que son de 5 minutos justos. Sí, lo clavamos. Hacemos metraje, grabamos, o sea, no os podéis imaginar. Un día tendríamos que publicar, un día cuando, un día si llegamos a hacer un canal un poquito más grande, metemos... Claro, sacamos un Blu-ray y las tomamos... Este material, es que un Blu-ray. El Uncut. Hemos 9 Blu-rays. Sí, claro, claro. O sea, más Blu-rays que una colección del canal meteorológico de Blu-ray, ¿sabes? Sería como 3.000 tomos. Es acojonante. Es que hacemos, empezamos a desvariar y ya no nos acordamos ni de qué hacíamos el vídeo. Es que acabamos un rato y decimos, ¿de qué estábamos haciendo el vídeo? Yo me pongo una serie de ítems, unos puntitos. Voy a hablar de esto, esto y luego esto. Cierto. Acabo, tío, guión, ¿para qué? Bueno, es lo que hay. Está muy fácil. Pues nada, pues espero que os haya gustado. Simplemente intentaremos poco a poco ir acortando el tiempo, ¿vale? Concretar un poquito más, pero también somos un poquito así, un poco de chachará. Estos son los juegos que van a salir, eso es que es importante, además lo ponemos al principio para que ya lo sepáis desde el principio. Aquí en Jepcast, Assassin's Creed, no sé si esperaremos a PC, a la versión de PC, no lo tengo claro aún. Bueno, si no tiene multiplayer, ya da igual, ¿no? Sí, lo que pasa es que es mucho más cómodo. O sea, si está bien, o sea, si no es un port de mierda, cierto, odio los ports de mierda. A ver, a ver, subisoft. ¿Cómo puedes llegar a sugerir que sacaran un port de mierda? O sea, tengo miedo, pero yo confío. Yo sé, o sea, me ha gustado mucho a mí la saga Assassin's Creed, ya. Sí que hay tíodos más flojos, tíodos más fuertes, pero me gusta bastante. Soy bastante fan, la verdad, me gustan. Aunque algunos me burran más, otros a lo mejor me los acabé simplemente por acabármelos, pero a mí me gusta mucho. Y eso lo agradezco, visor, de verdad. Lo que pasa es que también es verdad que tiene cosas subidas también en tela. Pero no sé qué haremos, a lo mejor lo grabamos en consola, a lo mejor lo hacemos en PC, no lo sé, ya veremos. Ya veremos. Y luego Guitar Hero, no, no vamos a tocar nada de Guitar Hero. No, más que nada, porque el botón verde de la guitarra... Hablaremos con Daeh, a ver, pero no. Florian en croma, por temas técnicos. El Zelda tampoco, pero más que nada por la cantidad de cosas que ya hay. Luego sí que Divinity lo espero con ganas, o sea, con muchísimas ganas. Y Halo 5 también lo espero con muchas ganas, para que sus guanyes. Estos tres, Assassin's Creed Halo 5 y Divinity, seguramente sí que tendremos cositas... Divinity 100%, guías como mínimo, porque ya tenemos muchas guías del primer Divinity. Y me lo conozco bastante bien y tengo muchas ganas de verlo. Halo 5... ¿Por qué es Halo 5? ¿Por qué es Halo? Tengo ganas, de verdad. Sí, a ver, si te gustan los Halos y tal. Yo, sinceramente... No me apasiona, ¿eh? Tampoco. Claro, es que... Coño, es que es... Pero está chulo. No es un boom, es la quinta parte de una saga que mueras un reboot... Sí, con un cierto hype y tal, pero... Pero de todas maneras, de todos los que hemos dicho, como tú has dicho, el Zelda es una metadona en espera del Zelda de verdad. Sí. El Guitar Hero si ves tiene buena pinta. Sí, sí, sí. Si me traíais el juego, me molaría. Sí, a ver, yo creo que es... Yo lo veo más como part-game, me voy a jugar con colegas y tal, pero jugar solo... La verdad es que no le voy a poner muchas gracias. Sí. Assassin's Creed sí que es blockbuster, ¿vale? Es un triple A, pero es un triple A blockbuster. O sea, es... Ojalá vosotros más, como cada año, y jugar. Seguramente estará de puta madre, es posible. No, seguro, pero... Pero habrá que verlo. Hemos dicho lo de que tiene el doble parche de día uno, ¿no? El de PC. Hemos dicho muchas cosas. Vale. Pues nada, pues hasta aquí las noticias pasadas y los lanzamientos siguientes. Y esperamos mantenerlo semanalmente, este vídeo, porque me gusta. Sí, es divertido. Tengo ganas de empezar a poner ya todo el tema de noticias que queríamos hacer desde un principio, pero por diversos temas, pues es complicado. Es complicadito porque... Ah, y sobre todo, si nos hemos equivocado en algo que es bastante probable, dejar unos comentarios por aquí abajo, o algo rajado, o qué sé... Comentar qué os parece, menos que hablamos demasiado, que eso ya lo sabemos. Sí, sería como el Capitán Obviota. O sea, eso os lo podéis obviar porque es lo que hay. O sea, es así. Pero comentad lo que os parece y... Y contestaremos todo lo que podamos. Claro. Pues nada, nos vemos otra semanita con... ¿No me has dicho nombre de sección, verdad? No, 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 no. ¿Cómo le llamaríamos a esto? ¿Cómo se escribe eso que has dicho? O sea, tengo... Y da para decir tonterías las que quieras, pero pensar en nombre de esas secciones es bastante malo, ¿eh? Yo no lo veo. Es que solo me sale Jeff News, pero no me gusta. Newscast. Tiene mejor que Jeff News. O la que hace, News. ¿Eso es tan 2014? Es verdad. No sé. Ya pensamos. Sección nueva. Ya está. Esta. Semanal intentaremos. O sección nueva, ya está. Sección nueva. Y así cada semana. O sea, la gente que entre nuevo al canal... Oye, ¿has visto la sección nueva de...? Eso es genial, es brillante. No se le había ocurrido nunca antes. A nadie antes. Sección nueva. Una gilipolle. Cualquier otro nombre. Pues nada, nos vemos en otro vídeo. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.